Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami la nota pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo, yo, yo